Las capturas fueron en la vereda El Cerro del municipio de San Rafael, Antioquia. Tropas motorizadas del ejército se desplazaron hasta allí y dieron con nueve personas, quienes al sentirse acorraladas intentaron huir pero fueron capturadas. Allí los soldados se desplegaron sobre el sector y mediante tácticas de desplazamiento motorizado lograron interceptar a estas personas, quienes al sentirse acorraladas intentaron emprender la huida, acción que fue rápidamente neutralizada. Autoridades insisten en que sus investigaciones les habría permitido recaudar evidencias de la presunta participación de los capturados en labores a favor del grupo Clan del Golfo, entre ellas las de fortalecer las acciones delictivas en veredas de San Carlos, San Rafael y San Roque en la subregión del oriente de Antioquia. En la misma acción también se logró la incautación de una camioneta, cuatro motocicletas, doce equipos de comunicaciones, dos armas cortas, una escopeta, una granada de mano, varios proveedores y municiones que al igual que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Según el comandante de la Cuarta Brigada, este tipo de capturas y decomisos impactan significativamente el accionar de la economía ilícita de esa organización armada en el departamento de Antioquia.